los amigos youtube hoy vamos a enseñar cómo reparar si una renault cango que el cliente me la trajo porque venían dando nada más bien y empezó a fallar luego paró y lo arrancó más vamos a dar contacto le damos arranque y no hace nada bueno lo primero que lo vamos a revisar que creo que es el problema es la bomba de nafta así que está ubicada en la parte del asiento de atrás bien aquí le hemos levantado el asiento hacia adelante si tenemos una tapa con tres tornillitos y aquí abajo tenemos la bomba lo que vamos a hacer primeramente vamos a agarrar y vamos a revisar que le venga corriente a la bomba así con sencillamente un poquito sí con dos cables vamos a sacar la ficha y aquí tenemos cuatro cables los dos del medidor de combustible y los dos de la bomba de nafta si los dos más gruesos son de la bomba de combustible en uno negro marrón que son más gruesos que los otros dos vamos a hacer lo vamos a aceptar un cable en cada pin y vamos a dar contacto y marcha para ver si viene corriente bueno ya tenemos conectada la lamparita así a la entrada de corriente de la bomba no les dije como me di cuenta que es la bomba la que no funciona muy sencillo porque cuando le damos corriente cuando nosotros damos contacto a nuestro nastero que enciende todo generalmente se escucha el zumbido de la bomba así que cada vez que damos contacto se enciende y corta y en este caso la bomba no funciona y no se escucha zumbido de que no funciona pero bueno vamos antes de desarmar la bomba vamos a determinar si realmente es la bomba rota o por ahí tenemos un problema eléctrico y que no viene corriente a la bomba por eso no funciona así que ahora lo que vamos a hacer vamos a dar contacto bueno no alcanzamos a ver le vamos a sacar contacto y le damos contacto de vuelta ahí prende y corta y cuando le damos marcha vemos que viene corriente con corta de vuelta o sea que la corriente está bien no es cierto entonces ya podemos descartar cualquier problema eléctrico y podemos guardar cualquier problema eléctrico o sea que el problema es la bomba en sí y vemos la conexión en los dos cables bueno ahora vamos a proceder a quitar la bomba para ver cómo está adentro y reemplazarla bueno para quitar la bomba lo que tenemos que hacer es primero desprender el cable de corriente que viene enchufado ahí le vamos a levantar la perilla para arriba la trabita y lo sacamos hacia atrás y lo corremos a un costado luego tenemos las mangueras de combustible si la de presión y la de retorno lo que vamos a hacer es tiene unas trabitas así acá a los costados y la vamos a apretar hacia adentro y la vamos a sacar hacia atrás y con esta otra igual de la misma forma si tiene la trabita y entra una presión bien aquí sacamos las dos mangueras vamos a correr hacia un costado y ahora lo que vamos a hacer con un cepillito vamos a sacar la tierra que está acá arriba y vamos a girar esto es una tuerca si es una rosca grande que afloja como una tuerca normal si lo vamos a tener que agarrar con cuidado de no romper y si tiene alguna llave o algo por ahí con la mano generalmente están bastante pegadas yo lo que hago es con un punzón de estornillador muy tranquilo si con no muy fuerte y un martillito si lo que voy haciendo lo voy golpeando un poquito de acá toda la vuelta de a poquito hasta que empieza a despegar y nada que despega la sacamos con la mano bueno aquí ya hemos sacado la bomba de combustible si y vemos el problema que es la ficha desconectada así que ahora vamos a agarrar vamos a conectarla y la vamos a probar en el auto dándole contacto a ver si efectivamente la ficha o se salió cuando la sacamos bueno lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a colocar la bomba echada aquí y le vamos a poner la ficha de corriente y le vamos a dar contacto si recordemos que encontramos la ficha desconectada vamos a conectar la ficha como va y le vamos a dar corriente bueno aquí tenemos la bomba si ya le conectamos la ficha que se ha desconectado atrás y le conectamos la ficha del auto lo que vamos a hacer le vamos a dar contacto y vamos a ver que anda vemos que anda muy bien bueno entonces nos vamos a tener que reemplazar la bomba si solamente era la ficha en el caso de que no funcionara así si que nosotros demos corriente y no funcione que todos los cables bien no funcionen lo que hay que cambiar va a ser la bomba que la bomba se encuentra aquí dentro este tubito que vemos ahí es la bomba si sacando haciendo las conexiones sacando esto para arriba si esa es la tapa verde y podemos sacar la bomba que está en el interior bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a proceder a armarlo nuevamente y a probar si arranca efectivamente la camioneta bueno como ven aquí ya la hemos colocado si todavía no la terminé de ajustar de todo si ya que la voy a probar primero y la tengo corrida fíjese que acá tenemos una flechita si y aquí en el tanque tenemos una marca bueno la flechita tiene que coincidir con la marca si no muy exacto pero tiene que quedar enfrente para así nos van a llegar justo las mangueras de combustible si porque si no no nos van a dar para conectar lo que vamos a hacer ahora es voy a correr un cachito hacia atrás si y vamos a conectar la manguera y el conector de la corriente y lo vamos a probar primero antes de terminar de apretar el flotante bueno aquí enfrentamos la flechita con la marca si y llegaron perfectamente las mangueras ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar arranque para comprobar su funcionamiento les cuento que al primer intento le va a costar un poquito arrancar ya que está todo el circuito de nasta vacío ¿no? bueno, lo hemos arrancado perfectamente y lo volvemos a pasar muy bien bueno, nada que comprobamos que funciona bien ahora lo que resta es apretarlo bien, ajustarlo ¿si? para que ajuste la gomita que lleva toda la vuelta lleva una gomita para que ajuste porque si no cuando le echemos combustible va a empezar a transpirar y va a alargar el olor hacia adentro bueno, espero que les haya gustado el tutorial suscríbanse a mi canal y regálenme un like y nos vemos en el próximo video chau